Las 5 novedades de WhatsApp más importantes que conocimos en los últimos días en la Cien Tecno. La aplicación de mensajería más utilizada del mundo, propiedad de meta, está constantemente actualizándose para ofrecer nuevas funciones a sus usuarios. Algunas ya están disponibles, otras salieron en la versión beta, por lo que en los próximos días llegarían a todo el público. La primera tiene que ver con detección de texto en imágenes para los usuarios de iOS. Esto te permite cargar una foto y copiar el texto para poder usarlo en otra conversación. La segunda es la transferencia de chats entre dispositivos Android, una función que está trabajándose y que le va a permitir a sus usuarios poder transferir justamente toda una conversación completa de un Android a otro sin necesidad de tener que usar Google Drive como es hasta el momento. Poder tener un chat con vos mismo, ¿esto para qué nos sirve? Para usar a modo de agenda, para recordatorios también. ¿Cómo lo haces esto? Escribiendo un nuevo chat como si le fueras a hablar a una persona cualquiera, pero en lugar de seleccionar un contacto, te seleccionás a vos mismo. Te va a aparecer tu nombre, entre paréntesis, tú, y ahí te vas a poder escribir a vos mismo para no acceder más a ninguna nota y tener todo ahí en WhatsApp. Acceso directo a bloquear a un contacto sin tener que entrar al modo de ajustes. ¿Cómo lo haces esto? A través de un botón que todavía no está disponible, paciencia para los usuarios de Android, y vas a poder bloquear un contacto de manera mucho más sencilla desde el menú principal. Y la última novedad de WhatsApp tiene que ver con el modo de cámara que le va a permitir a los usuarios de iOS pasar de foto a video de una manera muy sencilla. Lo cierto es que no son novedades muy significativas, pero cada cambio va sumando a la experiencia del usuario para poder usar WhatsApp de una manera mucho más sencilla. Comentame acá abajo cuál es la función que más te gustó, qué cambios te gustaría ver en WhatsApp para las próximas semanas, y ojalá que Meta lo incluya, siempre están trabajando en nuevas actualizaciones. Seguí a todas las redes de La Cien, suscríbete al canal. Yo soy Kevin Alterman y nos encontramos en el próximo La Cien Tecno. ¡Chao!